¿Hermana? ¿Hermano? ¿Hermana? ¿Qué haces acá? Esperando ¿Esperando a quién? A Pepe, el hermano de Tere, me dijo que lo espere aquí porque me va a traer la compañía que necesito ¿Qué? En el micro hay una datera a la que le debemos plata Y a ella le gusta el trago Y llévale esta cervecita como parte de pavo Así es, está bien Y también lleve este par de vasitos por si acaso le provoca tomárselas con alguien Escúchame, solo llega y dile Aquí está lo que tanto estabas esperando Hecho ¡Tereza! ¡Me voy a matar a tu hermano! ¡Ay no! ¡Por favor! ¡Quítate contigo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estás segura de lo que dices, Priyana? Sí, 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 yo me subí al micro, me dijo que me espera Me subió a tocar todo el camino Y no sé qué quiere decir si yo soy una niña ¡Para! ¡Para! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Piléjate! ¡Lo mato! 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 ¡Lichas! ¡Lichas! ¿Se puede saber qué estás haciendo? Eh eh, yo nada, acá paséndola ¿Por qué? Voy a cumplir con el encargo ¡Eso, eso! Vaya a cumplir con su deber ¡Vaya, Yanny! No te hagas Pepe ¿Cómo se te ocurre seducir a una chibola? ¿No te da vergüenza? ¿Seducir a una chibola? ¿Yo? Sí, a la hermana del Richard ¿Hermana del Richard? Te pasaste El Richard está bajo histérico Y quiere cobrar venganza porque te quieres aprovechar de su hermana Aguanta, aguanta, aguanta Teresa, yo no quiero nada con esa chibola Ella empezó a coquetearme Quería tomarse una chela con nosotros, pero yo no lo permití ¿Y entonces por qué le dijiste que te esperen en el micro? Porque esa chibola está como para Johnny Por eso le paso la voz, ¿no? Bueno, sí está como para Johnny Aguanta, aguanta ¿Estás diciendo que Richard es su hermana? Sí ¿Y está con ella abajo? Sí, y está histérico Papáreo, creo que deberíamos prevenirle al Johnny Aquí está lo que tanto estabas esperando ¿Briana? ¿Johnny? ¡Johnny! ¿Querías emborracharme para aprovecharte de mí? ¡Rincha, por favor! ¡Rincha, por favor! ¡Rincha! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Rincha, Rincha, respira, por favor! ¡Rincha, por favor! ¡Rincha, por favor! ¡Rincha, por favor! Este degenerado quiso emborrachar a mi hermanita y aprovecharse de ella ¡Lo mato! ¡No, Rincha! ¡No, no, no! ¡Escuchá, espera! ¡El gran no quiso! ¡Yo lo mandé! ¡Fuiste tú! ¡No! ¡No te mato! ¡No te mato! ¡Maldito! ¡Rincha, no va a ser una confusión! ¡No te salí acá, paz! ¡No hay una confusión! ¡Richard! ¡Yo te salvaré! ¡Richard! ¡Richard! ¡Richard, escúchame! Suelta a mi hermano No le hagas daño Hazlo por mí Hazlo por mí Por mí Por la Tere Está bien, Teresa Solo porque eres tú Sí, sí, escúchame Yo no quiero nada con tu hermana Pero mandé al Johnny Porque era de su edad Y se podían entender Solamente me pidieron Que le dé una cervecita a Brianna Así es Y como el chibole es muy sano Entonces no le dijimos la verdad Porque si no, no iba a aceptar Yo no quiero nada con tu hermana Yo estoy enamorado de Micaela No de tu hermana Mentiroso Tú me querías emborrachar Pero al menos yo Y muy chibola, ¿no? Sí Sí, todo ha sido una confusión, Richard Así es Además, a mí me consta Que tu hermana Lo estuvo coqueteando al Pepe Pero mi compadre Es un microducero Que se respeta, pues Brianna ¿Es eso cierto? El coqueteo fue mutuo Además, hermano por hermano, pues Ah ¿Escuchaste? Ahora ya sabemos por qué lo hizo Lo hizo por venganza Por eso subiste al carro del Pepe Brianna Yo no quiero que estés con ella Pues, Richi ¿Por qué tienes que ser tan celosa, Brianna? ¿Y me lo preguntas tú? ¿Y cuándo voy a poder ser feliz con alguien? Por favor Ella no me gusta ¿Cuándo te ha gustado alguien? Nunca Porque siempre que tienes enamorada Me abandonas No, no Hermana Hermana, ven, ven, ven Ven, cucú Ven, cucú Ven, ven, cucú No, no, no Tú sabes que tú eres mi hermanita Y que yo siempre estaré para ti ¿Ya? Bueno, ya Final feliz Todos nos queremos Ahora sí nos vamos, mi Richi Sí, yo me voy a la universidad Chau No, 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 no Ok, yo te llevo ¿Sí? Vamos Pero Sí, chau, chau, tenés Pero yo Está bien Te espero para que vuelvas luego Bueno, todo fue una confusión, chicos Lo siento ¡Johnny! 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 Oye, Johnny ¡Johnny! ¿Está bien? ¿Ya? Bueno Creo que ya lo hice sufrir lo suficiente Le voy a dar otra oportunidad a Johnny Amiga, tienes que hacer lo que tu corazón mande Hablé con él y quedamos en conversar Ay, lo verdad es que lo extraño Chicas Tengo algo que contarles Pero No sé si tú quieres saberlo ¿Por qué lo dices? Porque se trata de Johnny Bueno Yo ya no estoy con Johnny, pero Cuenta, cuenta Johnny Johnny se quiso aprovechar de mí Sí, bajó Me trajo una cerveza y me dijo Yo soy lo que has estado esperando Por suerte mi hermanito estaba ahí Y me defendió Uy, tan pavo que parecía Y mira Resultó un jugadorazo De pavo no tiene nada Te apuesto que él quiere estar con todas nosotras Ay, no Esos son los peores Yo que tú cambiaría mis planes, amiga Perdón, amigo Y te lo tenía que contar Está bien No No te preocupes No te preocupes Igual yo ya no tengo nada con Johnny Pero acabas de decir Que le ibas a dar otra oportunidad No quiero saber nada de él Chicas Micala ¿Podemos conversar? Yo no tengo nada Que hablar contigo Te odio Tengo que jugármela el todo por el todo Tengo que recuperar al amor de mi vida Skyla, ¿qué haces con este? Eh, te presento a Santiago Hola, brother ¿Qué tal? Qué bueno que se lleven bien Así todo es más fácil Ah, él es el brothercito de que me hablaste Jimmy Johnny Qué gusto Sé que era más alto Eh, bueno Eh, no importa Ya nos vamos Cuídate, ¿sí? Gusto Ustedes no se van a ningún lado Suelta a mi chica Tu chica Johnny Johnny, Johnny Tranquilo Yo estoy saliendo con Santiago ¿Qué? Cadela, ¿cuándo pensás decírmelo? Recién estamos saliendo Y además, ¿por qué te tengo que decir yo algo? Fácil, ¿crees que todavía estás enamorado? Santiago, por favor Mira, Johnny Te lo voy a decir En dos simples palabras Ya fuiste Chiquita, no puedes cambiarme tan pronto No me digas chiquita Y tú y yo no estamos hace bastante tiempo Cuando estaba empezando a sentir algo por ti Tú vas y te metes con Brianna Uy, mal jugado, brother Eso no se hace, ¿ah? No Yo nunca tuve nada con Brianna Porque no pudiste La quisiste emborrachar para aprovecharte de ella No No, Micaela Mis tíos me la pusieron en bandeja No, no, no No quiero saber No la embarres más, brother Anda a tu casa, descansa Regale esas flores a otra persona Ya está Micaela, yo solo tengo ojos para ti Ay, ay Quiero, chiquita Desde que te cambiaste de carrera Andas detrás de todas Yo fui la única sonzonaza que te hizo caso Mira, sé feliz con Brianna Cuídate Música 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 ¡Gracias!